¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, así es. Hoy a partir de las 14 horas en la Comisión de Fiscalización se abocará conocimiento sobre el trámite del juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. El presidente de esta mesa legislativa ha señalado que serán realmente estrictos con respecto a las causales de este juicio político y que están realizando una singularización de las pruebas. Escuchemos. Estamos revisando uno por uno porque hay que escuchar audios que supuestamente fueron transcritos por la comisión anterior y tenemos que ver en esos audios si en esos audios hay alguna relación con el presunto delito de peculado. Eso pasa como prueba. Si esos audios están periciados, eso tendrá que confirmar a Fiscalía General del Estado. ¿Entonces ustedes ya han iniciado su trabajo, de singularizar las pruebas? Yo estoy en eso sin parar como cuatro días. Los acusadores tienen que someterse estrictamente a lo que dispuso el fallo de la Corte Constitucional. Esas son las únicas pruebas. El dictamen de la Corte Constitucional señala los parámetros, es decir, marca la cancha en la cual se debe desarrollar el juicio político. La comisión, originalmente multipartidista, dijo tres delitos. La Corte Constitucional se ha referido específicamente a uno. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ha señalado que por la importancia del tema, todas las sesiones relacionadas con el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo serán de carácter presencial. Además, se ha señalado que los plazos no iniciarían el día de hoy que se aboque conocimiento, sino cuando el primer mandatario sea notificado. Escuchemos. El día de hoy vamos a abocar conocimiento y seguidamente tenemos que notificar. El proceso de notificación no es tan sencillo. Son tres notificaciones. Tenemos que notificar de forma presencial al señor presidente de la República. Tenemos tres intentos, tres veces, tres notificaciones que realizar y ahí corren los plazos. Es decir, por si acaso, porque noto que hay una desesperación de algún sector, solo una vez que estén notificadas las partes, corren los plazos. Recordemos que este proceso en la mesa de fiscalización tomará al menos un mes para que se sustancie y en el pleno de la Asamblea Nacional tendrán que transcurrir alrededor de 15 días adicionales. Nosotros estaremos pendientes de lo que ocurra en la sesión de hoy, que por lo pronto no se aprobaría ni siquiera el cronograma. Es cuanto podemos informar desde la Asamblea Nacional. Que tengan una excelente tarde.